hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando a recién evico de veronica x para prestigio 2 como todos los días les había rezal así con la tarde muy bien habíamos conseguido el emblema del halcón y hemos abrido esta puerta así que ahora vamos a cruzarla y veamos que hay del otro lado lo que estamos en esta horrenda prisión que llegamos acá en búsqueda de nuestro hermano la puerta está totalmente destrozada esta es la puerta que no podemos abrir miremos acá y podemos ver que hay unos lugares acá ya con esto hacemos zoom 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 muy bien no me dejan mover el el coso bueno no importa vamos a seguir derecho por acá y acá hay un jeep puedo no puedo continuar desde esta posición así que hay que cruzar por acá como pueden ver ah mirá ahí había una válula de pistólula y acá hay hierbas verdules esa la voy a dejar ahí por la duda porque voy a tener que volver para allá después muy bien agarra las balas de pistola que están arriba del coso muy bien bien tenemos 30 balas se escucha las vacas sopi muy bien para llegar ahí debemos empujar las cajas podemos ver que apoya la mano en la nada misma para hacer presión igualmente así lo logra y acá vamos a utilizar una técnica de apagado de fuego por aplastamiento le aplastamos el fuego y se apaga ahí está subimos acá usamos por acá guardar no te quemes bajemos por acá vamos los pibes y las escaleras acá hay que pulsar botón en el anterior no había que pulsar botón acá en este si hay que pulsar botón para subir las escaleras muy bien y ahí subimos las misteriosas escaleras que nos llevará a un lado misterioso y donde hay zombies a variar uno dos tres cuatro y le pilló a los cómicos se le cayó el sol se te cayó el sombrero ahí está buscando en el piso se volviste listo sigo escuchando más sonido de zombies pero la leblina no me deja ver si mira ahí viene uno muérete muérete vamos a ver si logramos esquivar a este zombie vamos los pibes subamos por acá y a ver a donde chota salimos o una reja que está abrida ¿no? si no no podríamos pasar que hijo de puta tarda mucho en ajustar en este mirá que corrudo que soy acá hay algo guarda perro no no estoy agarrando las cosas oso encontramos la prueba parira si señor rajemo oso por acá y si señor subamos de acá y acá lo suben los perros toma jaja si sube para el cachito me estoy quedando sin palas dale venga ande a dos y ahí viene el otro del otro costado listo chau perrito no me rompa los huevitos a nivel sonido no se mataron mucho es como un lupe terro pipi 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 ahí no se escucha el mosquito bueno ahí era la puerta de una casa que raro una casa una especie de mansión acá hay un lugar en el cual se puede salir ahí se callan las moscas ahí se le están poniendo muy nervioso las moscas acá hay aquí están los materiales de construcción oxidados acá tenemos hay un hueco o no tocó nadie muy bien ahí hay cosas de ballesta que no las voy a agarrar ahora porque no tengo espacio y acá hay un mapa del palacio muy bien acá tenemos bala de pistola vamos a equiparlas con minar ahí está vamos los pibes y bueno claramente para poder acceder para allá listo una palanca una manivela o algún dispositivo que girule el coso acá lo bueno que los perritos ya no me molestan acá no hay acceso nada vamos a ir al palacio que seguramente está cerrado con llave no, mira está abrido mira que bueno hay alguien con la cara tapada acá abajo hay un emblema que no me deja agarrarlo acá hay balas de pistola y acá hay una computadora security lock system is active enter and in play to activate the device arre que abajo está traducido please enter your ID number el cual no tenemos así que escape cuando tengamos el ID number saldremos nada útil nada útil veamos el mapa que es con este muy bien la única puerta abrida es la del costado que debe ser para mí que no apareció hasta ahora ninguno un safe room puede ser no lo sé ahora lo veremos es una puerta blanca no ah es lo que me faltaba no, 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 no qué hemos encontrado balas de pistola vamos los pibes dale, murciégalo dale costa, mire vamos a hacer un uso útil del cuchillo dale bueno, me van a terminar matando los murciégalos así que salgamos de acá ahi había un spray de primer auxilio, acordémonos de ese spray de primer auxilio equipemos la pistola acá hay como una puertula está cerrada electrónica, vete, por eso necesitamos el ID del coso pensé que era una planta roja pero no y acá tenemos una escalera que va para Rivula ahí le he puesto un gran retrato está cerrada, ¿qué hay tallado qué? tallado un emblema de plata, muy bien, ya empezamos con la llave rara y esta está abrida y acá encontramos Old Safe Room, un lugar donde podemos guardar nuestro progreso descartar los elementos inútiles que estamos llevando al inventario como por ejemplo, el cuchillo nota el secretario han pasado cuatro años desde que entré al servicio de Sir Alfred no confía en nadie, aunque soy su ayudante tengo prohibida la entrada en su domicilio particular ¿qué es lo que le pasa? dicen que vive con Alexia, su hermana gemela en su casa en la colina a veces he visto a alguien junto a la ventana de la casa podría haber sido Alexia de cuya increíble belleza se habla a menudo una vez se lo pregunté a Sir Alfred pero solo lo enfurecí aunque soy su asistente, no me muestra ningún favoritismo si vuelvo a preguntar por Elia, mi vida podría estar en peligro después de todo, es un misterio que intente mantener su vida privada con Alexia en secreto Robert Dawson muy bien hay una puerta donde se pueden poner dos pistolitas hay pruebas de que han movido el estante muy bien, así que podemos mover el estante para algún lado por ejemplo para afuera o para adentro vamos a verlo para allá y ahí abajo encontramos una ID card que no podemos cargar porque tenemos lleno el inventario ahí está la caja de objetos vamos a proceder a guardar la bala de pictorla abramos acá adentro y guardemos los elementos que por ahora no los sirven por ejemplo esto abajo había, en donde está lo murciélago un spray de primero auxilio todavía ahí está voy a guardar la ametralladora para más delante ahora si agarremos la ibe card la plata verde que la vamos a proceder a poner a cubar ahí está y ahí está por toda la cosa vamos los pibes vamos muy bien bueno sacamos la puertula acá esta puerta que está acá que hay dos pistolas y se está cerrada hay dos huecos en forma de pistola si vos ponés ahí las dos pistolas podés abrir después la puerta pero bueno tenés que conseguir esas armas locas crucemos la puertula y accedamos del otro lado a ver que encontramos en algún momento voy a tener que matar a los pajaritos que están ahí adentro para agarrar el spray de primeros auxilio pero bueno eso será después vamos a usar eso cualquiera usar la tarjeta no hay necesidad de usarla entonces vamos a comprobarla a ver que dice tarjeta de certificación o tarjeta de certificación del empleado de empleada y si la damos vuelta así que dice ahí está el BB buenísimo el trajeta de umbrella lleva la palabra escrita la palabra NTC0394 y como yo tengo una memoria de mierda voy a abrir un log de notas a ver y vamos a proceder a anotar las cosas que dice acá que es RTS0394 muy bien vamos a la computadora y abrimos la puertula muy bien muy bien lock lock enter every lock 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 please enter your ID number my ID ID number is the next one nt z 0 3 9 4 oh my English is very poor my friend enter the ID verification is in progress please wait my friend ID verification is in progress the security lock system is deactivated clack se abrió esa puertula la tarjeta de identificación ya no es útil la desechamos y si señor y vamos a acceder a más sectores de la mansión mansión palacio salvo hola es las y los ¡Dale! ¡Agarremos la bala de pistola! ¡Listo! Veamos el mapa Bueno, la única puerta accesible es la del fondo Donde hay un zombi Porque si yo hago así Y aprieto con toda puta, me doy vuelta Y si hago así, me doy vuelta para atrás ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que acelero el pusto! ¡Le puso el nitro! Toma, quedate ahí, Toretto ¡Ahí está! Rápido y furioso le hice el zombi a este ¡Muy bien! Esta puerta no podemos accesar Así que vamos a ir a esta de acá ¡Muy bien! Pero está en el rojo Es porque no podemos abrir Es una buena manera de saber Que puerta se puede abrir, que puerta no Acá hay un emblema El cual no se puede agarrar Acá encontramos Más balas Lo cual me viene como anillo Al ojete del dedo Al ojete del dedo Con mirar Muy bien Acá hay Una araña Una araña o una cosa Acá hay un barquito Un barco de combate a escala Aquí aparece un casa de combate a escala Aquí aparecen dos pistolas Que no las puedo agarrar Aquí aparecen cuchillos de combate Y aquí hay un tanque de combate Una pantalla Que está bajada Muy bien Vamos a ver esto de acá ¿Qué es? Aquí aparece una joya inspirada en las hormigas Hay un botón debajo Lo pulsamos Y las luces se apagaron Y se inicia La proyección de la película Dos niños Una libélula A la cual arrancan las alas La niña con una vista atlética te vira Y el hirio Sacrifica a la libélula Se la lanza a las hormigas Cual las hormigas procederá a devorar Sin duda alguna Y los hermanos Se viran y sonríen ¿Por qué describo lo que veo? Porque soy un pelotudo Y así hemos abrido una puerta oculta Detrás del coso Muy bien Y acá que hay Un timón Si señor Me falta el pumba Y tengo El set completo de rey león Mira lo que hay acá Hay Un par de lugar de oro ¿Las cogemos? Hapa la papa Hace calor en el sitio Eso quiere decir que es una trampa Vamos a ponerla Vamos a ponerla Bueno, es como la trampa de la escopeta en el Resident Evil 1 No, hasta que no tengamos la escopeta No, hasta que no tengamos las armas truchas No vamos a poder ponerla Acá van a hacer muchas pistolas de muchos países Qué cornuda que es Mirá, estamos en cuidado por haber hecho esa pelotude Qué grado que soy Qué grado que soy Esto no se puede empujar Bueno, necesitamos Si o si conseguir dos armas réplicas Para Reemplazar la que estará ahí Acá lo podemos pasar Y está muy cuidadito Tendría que equiparme la pistola Sería de gran Gran Utilidad Así que vamos a equipar La pistola Muy bien Pura plata roja Pagando los pibes Esta puerta está cerrada Tiene tallada la prueba de plata Muy bien Así que vamos por acá Yo dejé afuera J verde sí Pero afuera en la loma del orto Así que vamos a ir arriba Al 6 rol A buscar una J verde O la pueden buscar después Muy bien Ahora lo que podemos ir a hacer No, vamos a ir a buscarla Ahora por las dudas Subamos el L A ver un poco como que se cura Cuando subí la escalera ¿Viste? Vamos a ir a buscar la hierba verde Para curarnos Para luego ir abajo A poner el molino Muy bien Vamos a ir a buscar la hierba verde Y hierba verde y hierba coso Sí serio Mirá que HD se ve ahora la combinación de la hierba No es tan malo ¿Hay algo que nos podés? ¿Viste? No es tan malo No jodí Sip Al cállero ¿Qué es eso? ¿Steve? ¿Saben dónde está? Sí, serio. En la habitación se va a agarrar las pistolitas, el mobólico. Y ahora tenemos que desactivar. Ahí está, Steve está sufriendo, ve el mensaje del panel de control que dice, cuando se completan los pares, la furia pasivo hará. ¿Qué cosa pulsamos? El de la hormiga, que es el B. Se me va a morir, pide. ¿Qué está sufriendo? ¿Me saqué? Porque cuando completen los dos pares, mi furia se ha pasivo hará. Concha, su madre. Acá hay un barco y un avión. Dale. Pusimos el barco y el avión. ¿Cómo es esto? Ahora... Hormiga. Hormiga, pistola... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 entretenido antes de que me dispone de ti. ametralladora por el coso, creo que la cagué en ese aspecto, soy un pelotudo cósmico porque si tenía ametralladora se le cambiaba por la pistola y la pistola podía abrir la puerta a ver, vamos a probar algo lo que vamos a hacer, vamos a consumir una de las hierbas verdes y me voy a poner la ametralladora a ver si aparece el mogólico este, no creo, pero bueno, me voy a consumir la hierba verde esta que tengo acá así estamos, bien esta cerrada, volveme a ver con pistola, la concha de tu madre, mirá si tenía la ametralladora encima que pelotudo que soy muy bien, guardemos esto ahí vamos a ir abajo a usar el tipón para poder acceder a lo que habrá abajo que es eso, que es eso muy bien subamos len es bien que se escucha la foquita si, si, si es gracioso como hacía la foca y bajemos a este subterráneo extraño donde acá podemos utilizar el timón ¿Tirá el timón? ¡Sí! Ahí tené Y sube un submarino a escala Un pequeño submarino Bajamos la escalera y si me voy hasta la... Siempre digo lo mismo, ¿no? Y vamos abajo del bar Hay una palanca ¿Puedo mover la palanca por ahora? No Una mochila Puedes llevar más ojitos si tienes esto Coger la mochila lateral ¡Vámonos, pibe! Ahora sí Me siento vasco Ahí está, mirá, puedo llevar muchas más cosas ¿Vos a ver la palanca? Sí Cargando ahora ¿A dónde nos llevará el submarino? Hemos llegado a un sitio desconocido para el hombre Subimos la escalera Y hemos llevado una base subacuática Donde nos podremos encontrar todo tipo de monstruos seguramente Y amenaza biológica ¿Los encontramos estas las clases? ¡B COVERÍCIA! No va, fue rudo, señor, parate de nuevo, por él hay que están todos muridos, agarremos de acá las balas de pistola, hay una cinta que no la voy a agarrar, acá hay una computadora, acá parece haber un mapa del laboratorio subterráneo, acá hay una puerta que se levanta, y hemos salido a unos exteriores bastante, mirá, donde estaba un avión, eh, un hidroavión, con el hidroavión podríamos escapar, ahora me dice, todavía no tengo que venir para acá, pero bueno, ya lo agrandé, a ver que pone K02, ahí hay un ascensor, esto está obstruido, y como carajo paso para ahí, ah, porque hay una palanca que te permite mover las cajas, a ver, muy bien, subimos el ascensor, y acá tenemos computadora, calculadora, las herramientas de la evolución, volverla para acá, sí, volvemos hacia adelante, ah, mirá, es como la cosa, y ahí no agarra nada, hay que volver a hacerlo de nuevo, muy bien, sí, vamos de nuevo, no trajimos nada, volvemos para acá, forward, ahí tenemos que alinear las sombras, es tan simple como eso, ahí está, tenemos solo dos movimientos, entonces hay que tener cuidado, ahí baja, y nos traemos esa caja de mierda, vamos los pibes, vamos a ver el mapa, tenemos una puertura acá arriba, veámosle a donde nos lleva esta puertura acá arriba, esto lo tiene, el pared de control para el puente de hierro elevadizo, después le falta palanca de control, le falta una palanca de control, porque podemos levantar el puente elevadizo, porque no se puede elevar, muy bien, ahora que hemos movido la cosa que construía el paso del panel de control que estaba al día, vamos a poder acceder ahora, es un panel de control para el elevador de carga, se puede ver la señal de advertecia, puede que la señal de energía es bajo, mover la palanca, a ver, prueba el bolón, y el ascensor nos trae varios regalos, Bob el constructor zombie, tomá, ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale cornudo! ¡Pegale una patada al balde! ¡Oso! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Se murieron todos! ¡Sí señor! ¡Hemos matado a los zópiles y hemos gastado 8 mil millones 524 balas! ¡Sí señor! ¡Balas de ballesta! ¡Flecha de ballesta! ¡Muy bien! ¡Vamos a examinar! ¡Listo! ¡Y a ver qué dice este lado! ¡Una tarjeta llave de la planta reluciente! ¡Puedes usarla en la instalación de entrenamiento militar! ¡Muy bien! ¡Así que esa llave la podemos usar en la instalación de entrenamiento militar! ¡Aca el asesor ya está todo dicho! ¡Dobla acá! ¡Dale! ¡Por ahora! ¡Después de cuando tengamos la palanca para accionar el asesor al puentule! ¡Ah! ¡Aca la pierna! ¡Se escucha a morciaga a los asesinos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Dulo! ¡Dulo! ¡Oye! ¡Papá! ¡Nos спасan! ¡Papá! 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 Muy bien, y crucemos esta pórtula. A ver... Guarda con los murciégalos. No, no, no. ¡Murciégalos basta! Posiblemente el sistema de control del aeropuerto. ¿Supiriste energía de liberador en barco? No, salí de acá. Dale, murciégalos. Se me da vuelta la conchuda. Dale. Muy bien, acá aparece el control del aeropuerto. Pulsar el interruptor. No pasa nada, obviamente. Vamos a ponerle el primer cojo. Muy bien. Hay que poner 13 plipas para poder pasar. Dale, murciégalos. Me matan los murciélagos y me corto los huevos. Así de fácil lo digo. Me matan los murciélagos. Cuidado, todavía sirve. Crucemos por acá. Y volvamos al submarino gris. No amarillo porque no es de Lobitle. Subamos la escalerula. Sí señor. Está muy bien, eh. Hay una escalera. Bajad la escalera. Ahí sí. Moverla para acá. Sí. Cargando ahora. Muy bien, ahí se sube el asesor al submarino. Uno viaja por todos los lugares donde tiene que viajar. Subamos la escalera. Me está preocupando un poco la escasez de municiones que estoy teniendo en base a la cantidad de zombies que he matado. Vamos a girar el timón. Ahora sí que tenemos el lugar de sobra, agarremos esto. Acá en el fondo no dejamos nada, ¿no antes? No, no dejamos nada. Muy bien. No estoy consumiéndome la hierba verde-roja para no gastarla al reveto-upite. Muy bien. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Es para acá. Ah, igual tenemos la tarjeta de identificación de Umbrella. Ah, pero esa es esa cosa de entrenamiento que estaba por acá. Si bien recuerda, a mí se le brulo. Aquí hay que tener cuidado con los dos zombies. Yo había dejado que era una planta en el camino. Así que vamos a esquivar, vamos a tratar de esquivar los zombies. No, me agarró. Muy bien, acá está el salón de entrenamiento de los zombies. Lo vamos a agarrar y vamos a usar esto. Muy bueno el detalle es que tirás al zombie. Está muy bien cerrada, no puedo abrirla. La concha de su madre. Ahí había una puerta al costado. Jejeje. ... Quizás hay que riparla. No tendrá que ir a ir! Pues el otro, creo que hay que ir aolicitar en el solo sangre. No tendremos que ir. el gusanote, metete en la primera puerta que encuentres porque te culean, es así de fácil, vamos los pibes una plantula roja, agarremos la plantula roja, posterior, vamos los pibes, veamos el mapa que es con el triangulito, todas las puertas que hay disponibles las puedes abrir, tenés una escalera, que la podes usar, vamos a abrir primero esta, a ver que encontramos detrás porque hablo así, porque era un pelotudo bárbaro muy bien, va que eres patedora, ahora no tengo sed nada de interés decime que te muriste nada de interés, nada de interés, allá hay una taquilla a medio, a abrir vamos a copilar las pocas pistolas, las pocas pistolas, pocas balas de pistola que me quedan y ahora que se quedan sin balas, metal barrior, osos, zombies muy bien, somos los más mejores del universo, nos quedamos 100% en pelotas acá hay algo, por acá había algo, si flechas de ballesta y no tengo la ballesta tonte carajo conseguí la ballesta, seguramente, si el pelotudo el otro me cambiaba las armas a ver si acá conseguimos bala ahí está, ahí está, imprimimos el mapa ahí está, ahí tenemos el mapa de la cosa de entrenamiento, más balas de coso correte zombile, oso, agarra las cosas, muy bien osos, no, 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 yo lo había esquivado, ustedes vieron que lo había esquivado, como el más mejor hola zombi, ¿qué haces? ahora para él está cerrado, parece que hiciste una llave especial para abrirlo muy bien, y pasé para acá, sí, y cruzó para acá, sí, oso, no, me agarró acá dentro de estos placares no hay nada y acá abajo hay un zombi murido que no lo voy a acercármelo a él porque me va a atacar me encanta, tenemos muchísimas municiones de cierto tipo de arma, el cual lo podemos utilizar y acá me da miedo usar el lector de tarjeta de color plateado, está cerrado electrónicamente usar la tarjeta de coso biológico sí se me cerró la puerta detrás, la puerta se cerró detrás de mí 6 room, por favor no, sigue habiendo lugares para que me ataquen y me quieran matar vamos Uy, oso,毒 muy bien huye, como el cago que eres, Marincón Poco hombre, la única puerta que podemos accesar, la de acá atrás, esta de acá, se puede abrir desde el otro lado, está cerrada del otro lado, muy bien, es como que la vila salida, hay un hueco para una placa de anillo, el tallado relieve parece muy caca, muy bien, y acá hemos entrado a una puerta, ¿por qué la tu corazón es sin un safe run, lleno de monstruos? Factor tarjeta de color plateado, mirá lo que hay acá, muchas balas de pistola, vamonos pibes, Muy bien, veamos las puertas que tenemos acá, tenemos, esta de acá que parece ser un safe run, y esta de acá que parece ser otro lugar para seguir avanzando en este universo, vamos a abrir primero la puerta, esta, que parece ser un safe run, puede ser una puerta blanca, las puertas blancas están ahí, el alza de la rueda de débil, si señor, vamos los pibes, y acá que encontramos, una hierba verde, muy bien, una hierba verde combinable con una hierba roja, ¿no? coger hemostatico, con esto podemos salvar a nuestro amigo que nos salvó allá, en la prisión, y acá podemos agarrar diversos elementos como por ejemplo la ametralladora, pero bueno, gente, vamos a llegar hasta acá hoy, ya que tenemos diversos elementos para salvar a nuestro muchacho, tenemos lugares para recorrer muchísimo, así que nada, gente, espero que el video hoy les haya gustado, recuerden suscribirse al canal, compartir, y aproximadamente saben que duran 50 minutos, una hora, 40 minutos, 45, una hora y media, 3 horas, 40 horas, no sé, dura lo que duran los videos, espero que el video hoy les haya gustado, y nos vemos en otro video de este canal, 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 que es Metal Warrior Game, que estamos jugando en Resident Evil con Verónica, X, chau gente.